Hola Pipi, ¿cómo están? Mistica Espero que estén muy bien Hoy tenemos la lloración Sí, es domingo, sabemos que tenemos la lloración Venimos un poquito conmovidas de la lloración anterior que Dani, mi mejor amigo, contó toda su historia, si no lo vieron no sé qué están esperando para verlo, fue alto video, y hoy quiero leerles algo que me llegó, que me parece muy interesante, yo no me siento capacitada para hablar de este tema, la verdad es esa investigué, y hay muchas versiones distintas, entonces como no termino de entender bien, ni tampoco sé en qué postura pararme esta Pipi se abrió no se lo había contado a casi nadie y nos eligió a nosotras, a las ticas de la Pipi comunidad, para hablar de esto, así que a mí me parece súper valiente de su parte, y me gustaría que si alguien del otro lado pasó, o está pasando por una situación así vea que se puede salir adelante porque es la idea de este segmento es la idea de la lloración que veas que a pesar de todo se puede salir adelante y se puede estar bien dicho esto voy a comenzar a leer voy a tratar de no hacer tantas opiniones de las mías porque de verdad me parece un tema muy delicado me encantaría poder estar acá con un profesional particularmente de esto que vamos a hablar, pero bueno pandemia no se puede, COVID pero me gustaría en algún momento retomar el tema si hay alguna Pipi que sea profesional de la salud en esta área este área o esta área este área y me quiere contactar, podemos hacer una videollamada, la grabo o hacer un vivo juntas o lo que sea, porque de verdad me parece que necesitamos en la Pipi comunidad información sobre esto cuando yo hice el video de hacerse los chequeos ginecológicos la lloración anterior, anterior me di cuenta que si somos una comunidad de mujeres teníamos que hablar de esto y acá me parece que es lo mismo si somos una comunidad de mujeres tenemos que hablar de trastornos alimenticios y dice así hola fia, hola Pipis no digas mi nombre porfa hace unos meses me uní y son un pilar muy importante en mi día a día desde que salió la lloración sentí la necesidad de contar mi historia para poder ayudar a otras Pipis voy a intentar resumir lo que más pueda a los 12 años empecé a sentirme incómoda con mi cuerpo no podía probarme la ropa frente a un espejo que me generaba asco me comparaba todo el tiempo con mis amigas y chicas conocidas del liceo soy uruguaya pone entre paréntesis poco a poco dejé de comer y eso me hacía sentir bien no tenía culpa alguna comencé a investigar sobre lo que hacía y así me di cuenta que era una enfermedad llamada anorexia y era más común de lo que yo pensaba de hecho yo googleé el porcentaje de adolescentes con trastornos alimenticios y me decía la fuente es como medio inchequeable supuestamente según la organización mundial de la salud pero no creo que eso esté actualizado no debe ser ahora 2021 entre el 15 y el 20% de las adolescentes de américa latina tiene esto esto fue empeorando con los meses tenía un millón de quilombos en mi casa sí con 12 años pone entre paréntesis la pipi con mi familia conmigo misma los años pasaron y me hice una experta pone entre comillas con 14 ya sabía todos los trucos me empapé mucho tiempo en información esto también me parece tremendo hay una cantidad de información en internet que fomenta los trastornos alimenticios desde los medios las fotitos ya sabemos eso no me quiero meter en ese tema porque me parece que ya lo sabemos todas que esos cuerpos no son reales que el estándar de belleza de la mujer en la sociedad patriarcal vuelvo a decirlo y me la banco sí, todo es patriarcado sí, todo es patriarcado nos lleva a nosotras a exigirnos a un nivel que en la adolescencia uno es tan vulnerable y tan frágil y tiene tanto deseo de pertenecer y encajar que no es casual que el 90% de los casos de anorexia sean de mujeres no digo que no hay hombres que no los tengan pero no es casual que la mayoría sean mujeres ¿no? bueno dice con 14 ya sabía todos los trucos me empapé mucho tiempo en información mi meta era llegar a los 40 kilos pesaba 50 me compré una balanza y me pesaba 3 veces por día mínimo iba al liceo a la mañana mi mamá me llevaba el desayuno a la cama todos los días yo lo escondía arriba del ropero lo que era sólido y lo que era líquido lo tiraba intentaba no desayunar si comía una manzana con el correr de la mañana me sentía la peor del mundo no podía estar con mis amigas viendo como comen cualquier cosa en el recreo porque no me resistía llegaba a mi casa decía que ya había almorzado y me iba a entrenar toda la tarde así siempre que podía pero no notaba cambios en mí un día mi mamá vio toda la comida arriba del ropero y se me terminó el mundo nunca me preguntó por qué lo hacía sino que me cagó a pedos y me llevó a todos los especialistas médico, psicólogo, nutricionista etc. yo no era feliz con esta vida pero quería ser aceptada quería ser linda quería que los chicos gusten de mí no sé boludeces dice no son boludeces en la adolescencia no son boludeces son las bases de tu personalidad son las bases de cómo vas a forjar tu autoestima tu amor propio no son boludeces en la adolescencia es re importante eso la depresión en la que caí durante toda mi adolescencia me llevó a tocar un límite me cortaba porque quería sentir un dolor diferente al que sentía mi corazón ningún profesional me ayudó los psicólogos a los que fui eran lamentables recalcar lo importante que es la salud mental FIA por supuesto que sí y buenos profesionales porque como hay profesionales malos en todos los rubros también los hay en la psicología pero yo banco la psicología hay que buscar un buen profesional y darle bola a la salud mental sobre todo en estos tiempos es muy importante le prometí a mi mamá que iba a dejar de hacer eso pero obviamente no pude para todos me había recuperado era feliz siempre sonreía pero por dentro vivía un infierno comencé con ataques de ansiedad y los llamados atracones pone entre comillas que es cuando comes y comes sin parar pasar de no comer a mandarme tremendos atracones fue un caos y ahí apareció la bulimia creo que este caso de la pipi está bueno compartirlo porque es un poco como el proceso en el que pasan todas las mujeres o las personas mejor dicho que sufren esta enfermedad o por lo menos los casos que yo conozco es como que primero fue la anorexia y después fue la bulimia no digo que todas porque hay casos que fue solo anorexia y casos que fue solo bulimia pero son dos enfermedades dos trastornos mejor dicho alimenticios que están muy de la mano muy relacionados es como que uno medio que arrastra al otro y es muy difícil salir de ahí la abusaba para muchas cosas dice atracones comer sin culpa y vomitar antes de la hora cuando estaba angustiada o me sentía mal no importa donde estaba yo lo hacía claro ay no no es fuerte era como tu recurso ante cualquier situación la bulimia no es fuertísimo esto nunca nadie me vio llamaba la atención pone entre comillas pero nadie me veía todos estaban en su mundo sus cosas y cuando lo hacían era para decirme no lo hagas más hay cosas peores así mi autoestima y amor propio desaparecieron seguía así dos años más con más experiencia y también más cansancio físico y mental es una enfermedad tan oscura que te hunde te lastima muchísimo la garganta no te viene el periodo etcétera no es que son tremendos todos los problemas físicos también que más allá del daño psicológico también te causa muchos problemas físicos mi vida cambió mucho todos esos años hice un proceso muy grande para entender que no necesitaba de esa escapatoria se refiere a la bulimia con esto para sentirme bien que había otras opciones pero que dependía únicamente de mí salir adelante hoy tengo 20 no lo superé porque es algo que siempre está ahí cuando tengo días negros eso vuelve a mi cabeza pero sí puedo decir que aprendí a convivir con ello lo entendí cuando yo quise salir adelante por más ayuda que te den no sirve entre paréntesis pone cosa que no tuve porque siempre tuve que salir adelante sola la ansiedad sigue estando casi siempre antes de dormir me costó un juego quererme aceptarme mirarme frente a un espejo usar jean o short podría seguir hablando horas y contando anécdotas o experiencias pero sería eterno solo pido que si conocen a alguien que está pasando por lo mismo sea trastornos alimenticios o depresión que también van un poco de la mano o sea van de la mano están relacionadas no la juzguen dice la pipi no la quemen enseguida con otros se refiere a que la quemen el que la mandan al frente o algo así calculo acérquense y pregúntenle por qué lo hace qué necesita para salir y cómo pueden ayudarla si alguna está pasando por esto hay otras salidas dice sanas amorosas pidan ayuda esto me parece muy importante este tipo de situaciones la depresión el trastorno alimenticio todo lo que te sucede que te oscurece el alma es cada vez peor cuanto vos más te cierres cuanto vos menos quieras compartir con el mundo lo que te está pasando es importante pedir ayuda sobre todo en la adolescencia es importante es difícil pero es importante pedir ayuda cuéntenle a alguien cercano de confianza dice la pipi y crean en ustedes mismas con voluntad y fuerza se puede son dos o tres las personas que lo saben y contar esto me liberó y alivió gracias por esta comunidad de la amor tan linda me hacen sentir acompañada ojalá esta historia les sirva alguna pipi beso gigante ay la amo me gusta esto que dice que no hay algo como que listo ya está ya lo superé sino es como más de un día a día saber que tiene más recursos saber que hay otras salidas eso me parece importante porque en realidad es como el estar bien es el día a día cada uno con su propia cruz pero el estar bien es un compromiso con uno mismo y tiene que ver con el día a día me parece como pasito a pasito ¿no? las cosas pero bueno pipis espero que les haya gustado esta historia si tienen algo para decir para aportar si les pasó si conocen a alguien si tienen alguna información si son profesionales de la salud o lo que sea pónganme en los comentarios que las voy a estar leyendo como siempre las amo con todo el corazón aguante la lloración adiosito